Usted ve y escucha la revista de Opinión Democracia, periodismo de verdad. Estamos de regreso ya y con nosotros ya en contacto el señor doctor Milton Castillo. Doctor Castillo, bienvenido, Milton, buenos días. Bueno, la Defensoría del Pueblo ha tenido no solo el revés del Defensor del Pueblo metido en todo este lío, detenido. A ratos actuando desde ahí, tiene a la doctora Rovira como subrogante. Algunos, usted mismo ha dicho que no está en ejercicio pleno. Ha obtenido alguna resolución jurídica que dice que sí, que a ella le corresponde. Pero lo primero que ha hecho la doctora, la que hoy está ejerciendo la Defensoría del Pueblo, es remover a algunos de los representantes o delegados provinciales, entre ellos a usted. Coméntenos el caso de Milton Castillo Maldonado. Bienvenido, Milton, buenos días. Gracias, Francisco. Un abrazo cordial a la familia Democracia, al entrañable licenciado Gonzalo Rosero, que nos debe estar escuchando también. Un saludo especialísimo. El 2 de julio me llega una notificación diciéndome que hasta el 2 de julio sigo trabajando y soy removido del cargo de delegado en Galápagos. Yo era absolutamente ajeno a toda esta crisis, este huracán institucional que se ha dado. Y claro, una vez que me remueve, también de manera intempestiva me quita la residencia en Galápagos. Para vivir y ejercer una actividad en Galápagos, usted necesita el patrocinio de una institución o de una persona. En este caso, la institución me dejó de manera abrupta violentando mis derechos también. Es decir, la Institución Nacional de Derechos Humanos, regida por la abogada Rúvira, que yo sí solicito a la opinión pública que se preocupe sobre esa situación jurídica, porque ella no está ejerciendo legalmente, está ilegítimamente en el cargo. También está atropellando derechos de la gente. El 7 de julio, el caricaturista Bonil saca una caricatura a nivel nacional preguntando por qué remueven a Milton Castillo, cuando yo he sido muy activo en mi trabajo. Mire, fui el primer delegado en la historia de la Defensoría del Pueblo que logró una indemnización para la Defensoría del Pueblo en una defensa de la naturaleza, porque tenemos atribución jurídica para defender a la naturaleza. Nunca habían activado esa posibilidad. Yo lo hice y ganamos un dinerito. Es decir, no solamente que yo reciba un sueldo, sino que aporté para el Estado. Y así no hubiese sido un aporte económico el hecho de que se ejerza jurisdicción y se aplique la ley. Y ya es, ya es un cumplimiento de la tarea. Milton, la remoción del cargo de Defensor del Pueblo en Galápagos, de delegado de la Defensoría del Pueblo en Galápagos, es un cargo de libre remoción. Es quizá una respuesta de la doctora Rovira, una respuesta a aquello de que no ha querido reconocer el Defensor del Pueblo, Carrión, que ella sea su subrogante. Ahí hay una lucha también con él. Y como consecuencias, los delegados están pagando. Exactamente. Y está atropellando totalmente a la institución. Porque, mire usted, el país ha puesto sus ojos en la Contraloría General del Estado. Se ha hablado tanto. El día viernes usted habló en un tema tan interesante con el doctor Medina y otros, y asambleístas y juristas. Y se veía, si es quien mismo subroga al defensor, al contralor. En este caso, al Defensor del Pueblo, no es la doctora Rovira quien la subroga. Pero la doctora Rovira, para poder soportar la ilegalidad que tiene por estar en ese cargo, fue a buscar apoyo político. Y sabemos que, por ejemplo, el presidente Cabanegas entra como Pedro en su casa a la Defensoría del Pueblo y apoya a la doctora Rovira a cambio de qué? A cambio de mirar hacia otro lado la ilegalidad en la que ella está subsumida. Estaría subsumida. ¿A quién le habría correspondido, Milton? ¿A quién le habría correspondido subrogar? ¿A quién le habría correspondido subrogar al doctor Carrion en estas circunstancias? A la doctora Tania Castillo, que fue a quien el doctor Carrion, luego de que terminó la subrogación de la abogada Rovira, él designó como su subrogante. Pero la abogada Rovira lo que hizo a renglón seguido de que el doctor Carrion le subrogó, porque él es el titular todavía de la institución, votó así, removió, igual que a mí, a la señora abogada Tania Castillo, que era la delegada en el Carchi. Entonces, ahí hay una explicación jurídica que bien podría dar la abogada Rovira y que yo invito al país a que se debata eso, porque en la Defensoría del Pueblo hay un voto que es muy grande, son los derechos de la gente lo que está de por medio. No son valores económicos como la Contraloría, pero sí algo muy valioso en una democracia que son los derechos de las personas. Milton, esto que puede ser entonces de esta confrontación Carrión-Rovira y que da como resultado la eliminación, y peor aún si es que para sostenerse en la subrogación va a haber reparto, ¿habrán nombrado a alguien ya en Galápagos? ¿Ya usted tiene conocimiento? ¿Sabe de quién? Sí. Y en las provincias, ¿no? Nombraron, miren, ha sacado a más de 30 personas de la Defensoría del Pueblo, ha puesto a varias, varias que tienen un enlace político directo con algunos políticos, pero esencialmente en el tema de Galápagos con el asambleísta Banegas, y también al parecer con el doctor Hernán Ullama del Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? Entonces, yo, yo, mire, a propósito de esto también, se dedicaron a la triste tarea de atropellar mi honra y mi reputación, Francisco, y han enviado a medios de comunicación información falsa, incompleta, y en ciertos casos reservada, propia de la actividad que yo hice en Galápagos. Y evidentemente eso, con el ánimo de intimidarme y hacerme callar, que no pongan el tapete de la discusión, todo este tipo de cosas. Galápagos siempre ha estado invisibilizado, y lo que yo he hecho es hacer que se visibilicen muchos problemas muy profundos, casos de impunidad. La impunidad ha sido la norma en Galápagos. Mire, hoy por hoy tengo un caso, el de las tortugas, aquel del tráfico de especies. Esto ha denunciado 185 tortuguitas. Y ese proceso salió la sentencia por escrito el día anterior a mi remoción. Y en esa sentencia, Francisco, se dice que el Parque Nacional y la Fiscalía omitieron una línea investigativa que nos podría haber dado con el resto de la red de traficantes de especies dentro de las islas. Y que se tienen que investigar. Entonces yo como defensor del pueblo lo que iba a hacer era poner las denuncias respectivas y las acusaciones particulares en contra de aquellos que no fueron investigados en su momento porque fueron ocultados, y en contra de la fiscal, y en contra del director del Parque Nacional Galápagos. Eso parece ser que genera mucha molestia y claro, es protegido por la clase política. Y me meten a mí en el centro de una discusión donde utilizan mi nombre, mi honra, mi reputación que me ha costado. El principal valor que yo tengo en mi vida es mi nombre y mi honra. Y la están atropellando porque me meten en una circular de impunidades, de manejo político de Galápagos que ha llegado hasta el continente y que yo aprovecho para denunciarlo. Milton, esta denuncia y esto que sí se ve es una consecuencia de esta disputa del doctor Carrión con la doctora Rovira por hacerse de la institución. Pero sí, usted acaba de denunciar algo que es muy grave. Para sostenerse, repartir. Y a lo mejor hay gente valiosa también que puede ir a esos cargos que están en este momento y pueden ser utilizados incluso para usar sus nombres e irse consolidando. ¿Cuál es el camino? Lo que a usted le queda, como es de libre remoción, a lo mejor dicen sí. Ahora, lo que usted nos dice es me remueve a alguien que no podía y esa ya es otra cosa. ¿Cuál va a ser el siguiente paso de suyo, Milton, para defender esta supuesta ilegalidad de su remoción? Mire, quiero que quede claro que yo no me aferro al cargo tampoco. Yo he puesto mi renuncia ante la verdadera subrogante que es la abogada Tania Castillo. Y ella tiene ya mi renuncia, me la ha recibido. Desde el punto de vista jurídico, yo no me voy a cansar de pedirle al país de que mire el tema de la subrogación de la Defensoría del Pueblo y de todos aquellos apoyos políticos como los de la Asambleísta Banegas, Vermigracia, que están allí respaldando políticamente y mirando hacia otro lado el tema de la eventual ilegalidad. No eventual, es real, porque no solamente lo digo yo, lo dijo el Consejo de Participación Ciudadana a través de un informe de su coordinador jurídico. Quiero que eso quede claro y que lo sepa también el país. Hay un informe que ya conoce el pleno. Pero eso también provocó algunas cosas al interior del Consejo de Participación Ciudadana. Claro, claro, porque ahí se ve cómo se mueven las frutas. Pero yo espero que se muevan en virtud de la legalidad y que no sea el tema, la Defensoría del Pueblo, un botín. Que no conviertan, yo pido de favor, que no conviertan a la Defensoría del Pueblo en una oficina de empleos para los políticos y sus amigos y sus ragnados y cognados. Esto es lo que pido. Y no me cansaré, porque a través de esta lucha, Francisco, también está mi nombre. Lo están atropellando, están malinterpretando, están trayendo a colación temas propios de la defensa de mi trabajo, de la defensa de derechos de la gente. La gente en Galápagos es buena y ha vivido abandonada durante mucho tiempo. Hay que protegerla porque está invisibilizada. Hay que hacer un cambio profundo también en la justicia. Es urgente, Francisco, una corte provincial de justicia de Galápagos, porque hoy por hoy todo lo que sucede jurídicamente dentro de las islas se resuelve en Guayas. Y en Quito poco se sabe. Y un caso en el que interviene de un habeas corpus, por ejemplo, que la corte provincial del Guayas dijo que no había ninguna violación constitucional. En cambio, en la corte nacional en Quito dijeron que tenía razón y que era absurdo, contrario a la razón y al derecho, lo que habían hecho dentro de Galápagos. Así que espero que lo que esté sucediendo sea para... Entonces, ahí hay en disputa muchas más cosas del simple cargo, diríamos, para ponerlo así, de defensor del pueblo y de delegado también. Ahí hay unas cosas más profundas. Bueno, Milton, quienes tienen que seguir este tema sobre la legalidad, los medios de comunicación, estamos ahí también, siguiendo los temas, cumplan su deber, ¿no? Gracias por acompañarnos, Milton. Gracias. Lo abrazo con afecto. Gracias por este espacio. Gracias, José. Ha estado con nosotros el doctor Milton Castillo, exdelegado de la Defensoría del Pueblo en Galápagos y sus cuestionamientos a lo que está pasando en la Defensoría del Pueblo en virtud de esta confrontación del señor doctor Carrión, cuesta, ¿no? El señor doctor Carrión y la doctora Rodina. Enseguida volvemos. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¡Uy! Vacaciones en Cancún. ¡Me interesa! ¡Una tele de 55 pulgadas! ¡Me interesa! ¿Renovar todo el clóset? ¡Obvio que me interesa! Parrilla en los zapatos ¡Oh, la play nueva! ¡Me interesa! ¡Y esto me recontra interesa! ¡Me interesa! ¡Me interesa! ¡Desde que bajaste!